Un éxito que le escucha que hablar, a mi amigo Camay, digno contigo, salud, salud, casaca, la familia de Nacho, aquí está, el éxito original, el éxito que yo quise en brazo que se lleva en Perú, en la costa, en la sierra, en la acera, recorriendo donde se lo sube, en Perú, los bracitos arriba, los bracitos arriba, los bracitos arriba, los bracitos arriba. ¡P!" ¡Eso! ¡Pesa! entre alza voi adejar mi oye a fin papi amadira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Esa! Guatita, cuye, cuya, cuya, paloma Oye, bueno, linda y rosa Los piquitis, piquitis, con su cabrera Chica, bonita Cuye, panali, cuya, su, 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 su Oye, bolita,ningen, y rosa Onceis, llosa oye Puta poca conferences Lev . ¡Viva la verdad a ti amé! ¡Apá en mi maquillaje! ¡Y tú no le cae a vosotros! ¡No te quise, no 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 te quise. ¡No te quise, no 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 te Sabadón, sabadera, 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 sabadera Gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira Así es así, buena vida, buena vida, buena vida, buena vida La vida, buena vida, buena vida, buena vida La vida, buena vida, buena vida, buena vida ¡Gracias! 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 Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, en Justa, en Gran Lidia,gangen pueblo llorads, es联ち, sí, sí. ... De ahí vamos hacia allí, nunca más, sin nunca… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!